Italia rescató al menos a 664 migrantes en una embarcación al borde del naufragio en el mar Mediterráneo. La Guardia Costera Italiana informó que también encontraron en las labores de rescate los cadáveres de 8 personas que murieron en el trayecto al continente europeo. Los migrantes fueron trasladados al puerto de Cavillari, en Cerdeña.